La Revolución Records Yo Damasta Yo It's The Remix Esto no basta It's The Remix Cree que tiene toda la pasta Ella está conmigo Porque yo sí se lo hago, sí No quiere na' contigo Porque yo sí se lo hago, sí Así que no te metas conmigo Porque yo sí se lo hago, sí Ella está conmigo Porque yo sí se lo hago, sí Tú le metes el pene, pero no la entretienes Porque tú te vienes, ella no se viene Ella a mí me llama pa' que el tanque se lo llene Y yo la penetro como Danubio Vene Que tengo yo lo que tú no tienes Una cosa grande que no te conviene Fumo marihuana, eso qué tiene Si le veo la cara cuando ella se viene Tu plata es lo que te favorece Pero yo tengo lo que a ella le apetece Yo soy aquel que se le aparece Aunque eso a ti no te parece Como varias veces, muchas veces Cuando tú comes, a veces Cuando tú me ves, eso te enfurece Cuando ella me ve, eso la enloquece Ella está contigo porque la enriquece Y por mi culpa está esperando nueve meses Gracias a Dios que me fortalece Y a tu mujer que me abastece Ey, ey, por eso está conmigo Porque yo sí se lo hago sweet Así que no te metes conmigo Porque yo sí se lo hago sweet Ella está conmigo Ella está conmigo Ella está conmigo Porque yo sí se lo hago sweet Baby, 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 baby Muy traviesa Es que eres mi tigretón y yo tu tigresa Es que me vengo, papi, apenas que tú empiezas Dice que le encanta como el J se lo atraviesa Ey, ey, por eso está conmigo Porque yo sí se lo hago sweet No quiere na' contigo Porque yo sí se lo hago sweet Así que no te metas conmigo Porque yo sí se lo hago sweet Ella está conmigo Porque yo sí se lo hago sweet Me da risa en la cara de ese bufón Haciendo papeles de matón Y todo el mundo sabe que él es un verao Él es un verao Él es un verao Me da risa en la cara de ese bufón Haciendo papeles de matón Y todo el mundo sabe que él es un verao Ey, él es un verao Ey, él es un verao Yo, bling, bling like the fucking casino Voila, Voila, you know Este es el remix más fino Oficial, is, you know Más fino, fino, fino Nice, nice, nice Papas, miño Yes, Jickson I, Jickson, do it You know what I did Colón Esto es Colón Esto es C3 Esto es Colón Esto es C3 All right Is Cerca del mar You know what I did Allá 24-7 Just do it Paul Rich La Revolución Records Working hard Yo, da Mazda No pares, bro Ja, ja Ready, ready Ahora mismo tamo en la pista Haciendo music Bitches Yo Porque yo si se lo hago Sweet Is Subtitulado por Jz Gracias.